Muy buenos días, muy buenas tardes, donde sea que estén. Un saludo, aquí les manda Holger. Y aquí les voy a presentar un pequeño material de apoyo a la sesión 11 del curso maestro para ecualdeas y comunidades resilientes. Esta sesión en vivo, vía Zoom, se llevara a cabo el sábado 7 de noviembre de 2020 con el título El paradigma ecosistémico hacia una nueva espiritualidad de la Tierra. Para prepararse adecuadamente a esta sesión, he recopilado un material de apoyo por escrito. Son cuatro documentos que se encuentran ya en el sitio web para descargarse. Y esta pequeña presentación hace referencia o se conecta directamente con el segundo documento de estos cuatro documentos. Y este documento tiene el título Aplicando el pensamiento sistémico para los proyectos de ecualdeas y comunidades resilientes. En el capítulo 9 de este documento hago referencia a los conceptos de energía de Howard Odum. Y me gustaría detallar un poco más en el comportamiento de la energía en los ecosistemas. Desde que la energía se comporta según leyes universales, mucho se puede aprender de este campo de estudios. Y nuestra actual civilización, podríamos decir que es bastante analfabeta en relación con el comportamiento de la energía en nuestros sistemas. No olvidemos que nuestra actual civilización solamente puede existir de la forma tal como se expresa hoy en día por la razón que nuestra especie, comenzando con la revolución industrial hace los 150 años, ha tenido acceso o ha podido inventar máquinas para hacer uso de un almacén de energía ancestral que tardó millones y millones de años para almacenarse vía fotosíntesis y complejos procesos geológicos en la tierra en forma de petróleo, carbón y gas. Si no tendríamos petróleo, carbón y gas, toda la civilización actual se caería a pedazos. Y desde que hemos tenido tanta abundancia en energía que no necesariamente fue fruto de nuestro propio trabajo o del aprovechamiento de la energía solar mediante la agricultura, como fue en todas las civilizaciones y humanas anteriores, nosotros hemos tenido tanta energía que hemos olvidado apreciar sus mátices y que no sabemos exactamente cómo la energía se comporta, cómo la energía entra, cómo se concentra, cómo se almacena y cómo se disipa en los ecosistemas. Entonces, esta pequeña clase viene para profundizar un poco en este tema que lo considero muy interesante y muy iluminador y pueda hacer una conexión directa con la otra parte de esta presentación que es desarrollar una nueva espiritualidad de la tierra que nos pueda apoyar a nosotros y nuestras comunidades cara a una realidad donde energía y recursos sean cada vez más escasos y dispersos por los efectos del descenso energético. Bueno, vamos a empezar. Voy a comenzar haciendo referencia al segundo principio de la permacultura según el sistema de David Holmgren, como él lo detalló en su importante actualización para el concepto de la permacultura. El libro se llama Principios y Senderos Más Allá de la Sustentabilidad y el segundo principio se llama Captura y Almacena Energía. El símbolo para este principio que ilustra un poco de una forma visual de qué se trata pues está muy bonito. Es como desde el principio aquí se trata literalmente de cómo podemos capturar y almacenar principalmente la energía del sol porque es la energía a la cual tenemos acceso de una forma bastante directa y la podemos aprovechar como lo hacen todos los seres vivos en el planeta Tierra a través de procesos como la fotosíntesis, por ejemplo, y la agricultura, etc. Hay una advertencia conectada con este principio que nos recuerda, recoge el heno mientras brilla el sol, nos recuerda que hay ciertos momentos cuando conviene a recoger, a cosechar y a capturar y almacenar esta energía y otros que no. Cualquier campesino sabe que cuando la cosecha está madura, cuando está lista, pues hay que ir a recogerla. No es como en nuestra cultura actual de los supermercados que podemos decir, bueno, pues ya me voy mañana o pasado mañana, pues cuando esté lista la cosecha hay que ir a recogerla porque si no, pues sea un cambio de tiempo o otro organismo, otro animalito, pues se va a hacer cargo de esta tarea. Ahora bien, tenemos que entonces aclararnos un poco acerca de los fuentes de energía y de los almacenes de energía. Ahí ya nos comenzamos muchas veces a confundir. Las fuentes de energía que operan en el planeta Tierra, los tres principales, los tres únicos fuentes de energía, bueno, son, como ya lo he mencionado en principio, el sol, la energía solar, que eso es la más accesible para todos nosotros, porque gracias a la fotosíntesis, el mismo metabolismo del planeta ya ha desarrollado formas de cómo capturar y almacenar esta energía, en este caso en biomasa. La segunda fuente de energía es la gravedad. La gravedad de la Tierra, la gravedad de la luna y del sol que mantiene, pues, nuestro planeta en su curso y opera, nos hacen ciertas transformaciones en el planeta, por ejemplo, a través de las mareas. Y la tercera, un poco más sutil, es la de todos los astros, todos los planetas y todos los demás cuerpos celestiales. La principal es la Tierra, porque esta nos mantiene atada a este planeta aquí. Luna y sol también son importantes, y los astros, como ya lo dije, lo dije un poco más a nivel sutil. La tercera fuente de energía es la interna de la Tierra, la energía interna de la Tierra. Sabemos que este planeta, a pocos kilómetros bajo nuestros pies, todo está a rojo vivo, y esta energía muchas veces se expresa quizás de una forma un poco destructiva, a través de terremotos, volcanismo, movimiento de los continentes, toda la energía tectónica, explosiones de volcanes, temblores, la observamos muchas veces expresándose de una forma sumamente destructiva. Sin embargo, también sabemos que la explosión de volcanes y el movimiento de las placas tectónicas, que se empiezan a subir en una forma muy lenta, los continentes y también se erosionan. Todo esto también es de alguna manera responsable por la renovación mineral de las tierras. Y esto, por ejemplo, se expresa en más densidad mineral en zonas donde hay mucho volcanismo. Y esto a su vez hace que la agricultura pueda ser más productiva y más nutritiva en estas zonas y otras zonas del planeta donde no hay mucho volcanismo. Por lo general, son muy bajas en riqueza mineral y por ende no pueden sostener civilizaciones humanas, por ejemplo, tan sofisticadas a lo mejor. Muy interesante observar que muchas de las altas civilizaciones preindustriales de la humanidad se han desarrollado precisamente en zonas donde hay mucha actividad tectónica, donde hay mucho volcanismo. Y es interesante que zonas donde no hay tanta actividad, por lo general también en estas zonas hay un patrón de asentamientos más distribuido y no se puede mantener tanta población. Ok. Entonces tenemos fuentes de energía y tenemos almacenes de energía. Es importante resaltar que todos los procesos en el planeta Tierra que operan son en realidad resultado de la transformación de estas tres principales fuentes de energía. Sol, gravedad y la energía interna de la Tierra. Los almacenes, que hay múltiples, que vamos a ahondar un poco en estos, pues hay algunos que son muy, podríamos decir, naturales. En permacultura, en diseño regenerativo, ecosocial, muchas veces recordamos a la gente que hay cuatro almacenes de energía de los sistemas vivos que son muy importantes y que los tenemos que volver a reconocer y volver a apreciar. El agua, en este caso simbolizado por una cisterna en el proyecto familiar donde estuve trabajando durante los últimos 18 años, la gran patria de amor en Michoacán, México. Los suelos vivos, suelos vivos y fértiles con mucho carbón orgánico en la Tierra son un importante almacén de energía. Árboles, en este caso, con un ejemplo de un bosque comestible diseñado en el proyecto agroecológico Las Cañadas. Y semillas, en esta colección de frijoles, por un lado tenemos unos cuantos ricos platillos de frijol, pero aquí en estas semillas también se encuentra almacenada la diversidad y la información genética para poder sembrar unos cuantos hectáreas de frijol. Entonces, semillas aquí también está simbolizando o es como un símbolo para la biodiversidad. Árboles, un símbolo de la fotosíntesis. Agua, un símbolo de agua elevada que nos puede llegar como lluvia con agua limpia y nos puede ayudar a apreciar mucho más este recurso que efectivamente agua elevada que nos llega a través de la lluvia a nuestros territorios es energía solar transformada porque fue el sol que se hizo cargo en hacer, evaporarse esta agua desde los mares, almacenarlo en las nubes y luego llevar estas nubes gracias a la transformación de la energía solar que es la energía del viento que también podemos en este caso apreciar la energía eólica como un almacén de energía no como una fuente de energía. Y esto nos hace que llegue el agua a nuestros territorios. Y suelos, principalmente suelos vivos ricos en materia orgánica que estos son cuatro tareas de ayudar en nuestros territorios y en nuestros proyectos para que estos cuatro almacenes de energía se vuelvan a apreciar y que volvemos a almacenar a capturar energía solar y almacenarla en estas cuatro formas principales para que sirvan como capital natural para nuestros proyectos. Ahora bien, vamos a ver que ahora no quiere seguir la presentación ¿por qué no? Bueno, vamos a volver a hacer esto. Bueno, pues vamos ahora después de la de las fuentes de energía y algunos almacenes obviamente hay mucho más vamos a ocuparnos un poco del tema de la transformación de la energía principal de la transformación de las tres fuentes de energía principales pues es importante darnos cuenta de que hay dos leyes de la termodinámica que son muy importantes que los vuelvo aquí a repetir una es que la energía no se crea ni se destruya ni se destruya solo se transforma esto es algo que aprendemos es la primera ley de la termodinámica y muchas veces ahí nos olvidamos de la segunda ley de la termodinámica la energía tiene la tendencia de degradarse continuamente hacia una fuente de energía de menor calidad esa es como la energía térmica ninguna de estas transformaciones de una forma de energía hacia otra se realiza en un 100% siempre se producen ciertas pérdidas de energía térmica que no se puede recuperar por ejemplo nosotros como seres humanos por lo mejor acabamos de comer absorber algo de energía a través de los alimentos en nuestros cuerpos y nuestro cuerpo parte de la energía lo necesita para por ejemplo mantener el cuerpo a 36.5 centígrados para la renovación de las células y esta energía se dispersa en forma de calor que es difícilmente recuperable pero otra parte de la energía a través de nuestro trabajo a través de nuestras informaciones a través de la información que nosotros generamos se puede llevar a una calidad mayor hemos también aprendido que el único proceso que en una cierta medida trabaja en contra de esta ley de la segunda ley de la termodinámica que también la conocemos como la entropía el único proceso en este planeta que de alguna forma trabaja contrario a esta degradación natural de las fuentes de energía es la vida misma esto es la negentropía la entropía negativa y si leen un poquito en el segundo documento que les facilito en apoyo de este curso y de este módulo ahí pueden leer un poquito más acerca de este fenómeno bueno ahora voy a introducir como ya lo he hecho también en el documento a este científico muy interesante que se llama Howard Thomas Odom que vivió de 1924 a 2002 un ecólogo que junto con su hermano desarrolló una nueva trama de la ecología que se llama la ecología de sistemas Eugene Odom su hermano es un poquito más conocido porque un libro que él publicó con apoyo de su hermano se llama Fundamentos de la Ecología y cualquier estudiante de biología y ecología en la academia tiene que leer este libro las investigaciones de su hermano HT Howard Odom son un poco menos conocidos pero muy interesantes a su vez porque él investigó mucho más el comportamiento de la energía dentro de los ecosistemas tres libros quiero recomendar de él el primero quizás más fácil para leer porque fue escrito más para gente común y corriente se llama A Prosperous Way Down Principios Principles and Policies esto es un libro que él escribió ahí se me olvidó mencionar también su esposa Elizabeth Odom porque ellos juntos escribieron este libro en un lenguaje sumamente simple para explicar algunos de los principios a la gente hay un blog también que tiene este mismo nombre A Prosperous Way Down si lo googlean en internet eso está mantenido por la hija de Howard Odom y de forma periódica ahí aparecen artículos que actualizan y vuelven a explicar ciertos principios de la ecología de sistemas y de los principios energéticos que Howard Odom desarrolló durante su tiempo de vida un segundo libro que está buenísimo se llama Environment Power and Society for the 21st Century The Hierarchy of Energy en el material de apoyo también se encuentra una bibliografía y pueden leer un poco más acerca de esto un tercer libro un poco más este complejo y que eso es como ya para académicos más se llama el Environmental Accounting bastante bueno este libro también bueno pues aquí lo que voy a hacer es intentar resumir un poco en un lenguaje común y corriente algunos de los principios energéticos que Howard Odom desarrolló durante su tiempo de vida primero él estudió cómo la energía las tres fuentes de energía empiezan a operar en los ecosistemas cómo se concentran y cómo se dispersan y llegó a algunas conclusiones muy interesantes que a mí en lo particular me ayudaron mucho como incluso como para diseñar para diseñar en este caso dibujitos comparando un sistema agrario tradicional con un sistema industrial ahí vemos como una sociedad tradicional un sistema una sociedad agraria que operaba sin combustibles fósiles la energía solar fue la principal fuente de energía que luego a través de los bosques a través de los campos a través de las manadas y los animales y los pescados apoyaban a las comunidades humanas esto se puede dibujar con un diagrama de flujo un diagrama sistémico y esto es como incluso se puede cuantificar cómo operan los flujos de energía dentro de una sociedad agraria en el segundo dibujo aquí abajo pues ahí ahora tenemos un sistema industrial y la diferencia entre el sistema preindustrial es que ahora entra además de toda esta energía solar entran la energía concentrada de los combustibles fósiles que entran de alguna manera de como un apoyo directo a la actividad humana dándole mucho más vuelo y mucho más este momento a todas las demás actividades humanas entonces cambia bastante toda la expresión de la sociedad humana con toda la sociedad sofisticada con toda la tecnología con las ciudades más concentradas y bueno y aquí vemos como el flujo de energía como el diagrama cambia ligeramente y esto tiene también consecuencias como todos sabemos en la expresión de nuestras sociedades ahora bien lo interesante es que Howard Orum desarrolló un lenguaje energético que algunos llamamos energéser una serie de símbolos que intentan como visualizar en diagramas simples y sencillos de cómo la energía fluye cuáles son las fuentes cuáles son los almacenes cómo interactúan cómo fluyen etcétera etcétera obviamente también con las pérdidas energéticas por los efectos de la segunda ley de la termodinámica y bueno y esos son los símbolos hay una explicación muy interesante de estos símbolos en esta página web Prosperous Way Down está en inglés y vale la pena para los que hablan un poco de inglés estudiar esto un poquito entonces ya si nosotros empezamos a dibujar ciertos sistemas como en este caso una hectárea de producción de maíz con el sistema industrial pues bien interesante porque vemos que aquí llega el agua llega la energía del viento llega también el sol hay la transpiración hay parte de la energía solar se ira otra vez aquí están los combustibles aquí están los fertilizantes químicos los pesticidas semillas servicios humanos y todo esto entra a este sistema y bueno las producciones son pues la cosecha y también el rastrojo esto es algo que se estudia se dibuja y se cuantifica mediante una contabilidad que es la contabilidad energética de Hawat Oru este es otro símbolo este es otro diagrama energético muy interesante porque ya vamos sobre algo mucho más amplio que es la economía de la tierra ahí tenemos las tres principales fuentes de energía el sol la tierra y tenemos también este como la energía de la tierra tenemos el sol y la luna esta es la energía de la gravedad esta es la energía solar bueno diferentes fuentes de energía que entran a la tierra la energía de la tierra profunda también sí llegan directamente hacia la naturaleza parte de la energía se ha almacenado en los combustibles fósiles y esto empieza a operar empieza a operar a través de la agricultura acuacultura forestería el uso de la frenética actividad humana económica la cual luego se expresa en ciudades los sistemas de información pública toda la investigación que vuelva a retroalimentar esta sociedad urbanizada entonces aquí hay algunos flujos energéticos en diagramas bastante simplificados obviamente esto se puede detallar mucho más pero la simplificación aquí es intencional ¿por qué? porque ahí vemos los flujos energéticos que están operando y aquí la flecha verde que está operando aquí en medio es la circulación del dinero la circulación de la economía monetaria este diagrama nos ilustra que la economía de la tierra es mucho más que el simple flujo y los circuitos de esta energía que algunos lo confunden como única expresión de la economía que es esta abstracción que nosotros llamamos dinero entonces bueno cuando vamos un poco más acerca del lenguaje energético de los ecosistemas podemos simplificarlo así hay una fuente de energía que ya sabemos que son sol y la tierra y esta y la gravedad y esta llega a algún ecosistema podemos decir que esto es a lo mejor un pastizal le vamos a dibujar un límite el cual es obviamente artificial es solamente un lente a través del cual podemos delimitar un determinado sistema sabiendo que esto está anidado en otros ecosistemas más grandes y esto lo hacemos con el único fin de poder observarlo y ver cómo se comporta entonces la energía del sol llega generalmente a través de un productor primario que son las plantas es la fotosíntesis puede ser el pasto en esta conversión de energía hay una pérdida calorífica es decir que la energía del calor que se iralla y que es muy difícil volverla a aprovechar parte de esta energía luego se ha consumido por algún consumidor que puede ser una vaca o un caballo algo en este momento y nuevamente tenemos esta pérdida calorífica pues luego a lo mejor llega el ganadero que mata a la vaca en el caso que no es vegetariano a lo mejor consume la carne y vemos que esta persona a lo mejor toma un curso de manejo holístico de manejo regenerativo de ganado es decir genera información estudia eso es simplemente un ejemplo podemos hacer innumerables ejemplos porque esta cadena es la simple cadena trófica que opera en todos los sistemas vivos ahora hay otra cosa que sucede es que podemos decir que la persona que gastó parte de su energía para tomar como por ejemplo nosotros un curso maestro para el diseño de ecualdeas y comunidades regenerativas genera conocimiento este conocimiento mejora la forma como por ejemplo este trabaja a sus huertos y se apoya y organiza su comunidad entonces hay parte de esta energía de información que regresa para estimular los influjos para mejorar nuestro empeño como seres humanos el ser humano obviamente cuida a sus huertos o cuida a la vaca para que dé más leche o este funciona mejor y también la vaca a su vez o incluso si es un sistema de plantas estas plantas generan composta y esto a su vez mejora el proceso de la fruta es fotosíntesis es decir de la producción primaria bueno patrones característicos en este tipo de transformación energética la energía y masa descienden a lo largo de la cadena hay muchos 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 calorías solares que llegan a la tierra y para que sean transformados por la fotosíntesis en mucho menos energía pero de una mayor calidad para que apoyen al consumidor primario y estos a su vez apoyan al consumidor secundario que es mucho menos volumen mucho menos masa y en el caso de aquí hablamos de información es una muy pequeña masa podríamos decir cantidad pero enormemente poderoso porque el poder y el valor por unidad energética avanza conforme que vayamos pasando por todas estas transformaciones es decir información sabemos que es increíblemente poderoso y bueno un animal o incluso comida cultivada es mucho más poderoso que un pasto porque pues hay ciertas transformaciones energéticas primarias que han operado por ahí está el elemento de la pérdida calorífica por la disipución de energía esencial para que funcione el metabolismo de todos estos sistemas vivos y hay estas retroalimentaciones de energía de alta calidad para que las para estimular los influjos haciéndolo un poco más fácil ahí tenemos sol lluvia minerales que operan y hacen crecer a un árbol y este árbol bueno pues ahí tiene una hoja y llega pues un gusano pues ahí está el gusano que se come la hoja ahí llega el ave y se come el gusanito y luego llega el zorro o el coyote que se come a lo mejor el ave y bueno hay mucho menos depredadores por aves mucho menos aves que hay gusanos y hay mucho menos gusanos que hay hojas para comer por lo general en los ecosistemas esto es una típica cadena trófica que vemos operando por todos los lados nosotros también podemos pues hacerla más sofisticada podríamos decir que hay estos procesos primarios generaron a través de la fotosíntesis este biomasa y esta biomasa en algún momento gracias a procesos geológicos que tardaron miles de años fue enterrada se concentró gracias a la energía de la misma tierra para generar petróleo y el petróleo a su vez hizo posible que la sociedad humana empezó a crecer de una forma tan exponencial a través de los últimos 250 años generando tanta información y otras cosas este bueno ahora si ahora bien lo interesante de lo que hizo Howard Odom fue que él empezó a ponerle números a todo este proceso esta contabilidad energética es sumamente compleja y no nos corresponde a nosotros estudiarla hay un montón de científicos en todo el mundo que utilizan esta contabilidad de energía que se llama EMERGY EMERGY EMBODYED ENERGY energía incorporada a nosotros nos basta para los fines de este curso que simplemente entendemos cómo funciona este sistema porque nos ayuda a empezar a valorar diferentes formas de energía diferentes almacenes de energía según la cantidad de energía solar que tienen incorporados por ejemplo ahí está la energía del sol que podemos decir que es una caloría solar para generar una caloría de energía eólica se necesitan 1500 unidades de energía solar para generar una caloría de energía eólica es decir que ahí hubo una transformación para generar energía eólica energía del viento eso es la energía del viento no es una fuente de energía es un almacén de energía solar es energía solar transformada así como el agua de las aguas pluviales elevadas es energía solar transformada porque fue el sol que gracias a su acción en la tierra hizo que pues este proceso funciona ahí vemos también materia orgánica madera suelos ya tiene mucho más la energía de los grandes ríos además de la energía eólica pues ya tiene pues la acción de los ecosistemas los minerales que están ahí todos los ecosistemas que se generan vivos que se generan dentro del agua ya es mucho más potente combustibles fósiles como todos sabemos es mucho más potente alimentos en este caso vegetarianos mucho más potente energía eléctrica que es una energía muy refinada mucho más potente que combustibles fósiles alimentos proteínicos especialmente la carne a una orden diez veces mayor por caloría que los alimentos vegetarianos etcétera 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 los servicios humanos la información o la formación de especies que por eso es tan desastroso tanta pérdida cuando perdemos una especie porque no solo perdemos la especie sino toda la información genética de miles y millones de años de evolución y obviamente su acción dentro de los mismos ecosistemas espero que me pueden seguir todavía un poco ya estamos casi terminando bueno acá hay otro diagrama energético de uno de los libros de Howard Odom podríamos ver como energías emergía embodied energy emergía renovable generó la revolución industrial y esto generó una tormenta informativa a la cual estamos todos nosotros expuestos en este momento realmente es una tormenta informativa que está sucediendo en estos momentos y esto se se debe a reservas de combustibles que los sistemas ambientales durante millones de años almacenaron es algo muy interesante ver esto y esto se generó economía y esto a su vez generó información entonces acá vemos otra cadena de concentración de energía ahora bien espero que me pueden seguir todavía un poquito ahora vamos a hablar un poco sobre el cambio de paradigmas que esto también en la clase del sábado va a ser muy importante porque lo que los biólogos y los ecólogos durante mucho tiempo nos hablaron es que hay como un tipo de sucesión y ecología crecimiento ecológico y sucesión que nos habla que hay bueno un ecosistema llega la energía solar llegan las plantas los productores empiezan a hacer biomasa llegan a un cierto punto y luego pues hay una estabilidad ecosistémica dentro de estos sistemas y luego llegan los consumidores que generalmente son los animales y bueno nosotros también somos una forma de animal que estamos pues nutriéndonos de esta producción hay un paradigma podríamos decir de clímax energético que dicen que esto sucede así y de esta forma ya queda estable para siempre 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 dentro de una cierta escala es cierto pero a una escala más amplia pensando también en los sistemas anidarios que los explico también en este documento bueno pues esto no es tan cierto hoy en día y Howard Odom también fue uno de los que junto con su hermano desafiaron esta esta teoría de la estabilidad ecológica que siga para siempre y siempre y siempre estamos más bien llegando a la conclusión que los ecosistemas los sistemas vivos y también a una mayor escala los no vivos funcionan más bien según un patrón de pulsos de crecimiento ecológico y sucesión entonces ahí es más bien esto que están los productores que llegan llegan los consumidores que empiezan a explotar 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 a veces explotan demasiado sobre explotan el ecosistema y la cantidad de productores primarios pues decae como consecuencia poco después también las poblaciones de consumidores van cayéndose y otra vez empieza el ciclo de nuevo nos vamos a ver esos son ciclos que operan a diferentes escalas de tiempo y espacio en todos los ecosistemas esto es algo muy interesante vamos a ver un ciclo de estos oye aquí hay un pequeño fallo pero bueno pues espero que no hay problema con esto tenemos un ciclo de estos tenemos una etapa de crecimiento al principio que es cuando los consumidores crecen 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 luego hay un momento de clímax y transición luego hay una época en los ecosistemas de descenso y luego hay un tiempo más o menos largo de restauración con poca energía para eventualmente iniciar un nuevo ciclo de crecimiento y empieza todo este patrón de nuevo ahora bien este patrón ha estado frente de nuestros ojos todo el tiempo lo podemos observar a nivel microbiano y lo podemos observar en los grandes ciclos geológicos que operan sobre el planeta tierra lo podemos observar en nuestra respiración estoy inhalando estoy en el clímax y transición estoy exhalando y vuelvo a regenerar con una nueva energía para otra etapa de crecimiento el amanecer el mediodía el atardecer y la noche primavera verano otoño invierno la juventud nacimiento juventud adolescencia etapa adulta viejez muerte la escala y la duración de estos de estos etapas puede variar pero siempre en todos los sistemas vivos incluso en los sistemas no vivos está sucediendo este patrón pulsante esto sucede a nivel micro 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 y esto raras veces lo percibimos porque incluso hay microbios en una composta que pasan por este proceso en cuestión de milisegundos está como la ventana de lo que los humanos podemos observar como algunos de los patrones que los acabo de mencionar y están estos grandes intervalos geológicos estos pulsos que a menudo se nos expresan como ciclos bastante catastróficos pero esto es un patrón universal reflexionando acerca de esto podemos tocar si estamos dispuestos a tocarlo incluso podríamos decirlo como una motivación para un despertar espiritual generalmente estos despertades espirituales suceden en esta época cuando estamos en el clímax y la transición y en la conferencia vamos a trabajar un poquito más sobre todo esto bueno pues otra forma de ver esto y en el documento número 2 detallo mucho más de esto les invito entonces a partir de ahora también leer los últimos dos capítulos quizás nuevamente de este segundo documento donde hablamos sobre este fenómeno de panarquía la panarquía y como este patrón es en realidad como el mismo patrón el crecimiento clímax y transición en este caso aquí habla de conservación habla de release de liberación o descenso y reorganización que es renovación con poca energía para nuevamente iniciar otro ciclo es otra forma visual que por algunos grandes ecólogos lo generaron también Gunnarsson y Holling que está descrito más a detalle en este libro en el material de apoyo hay una pequeña dos dos pequeños capítulos sobre esto que los invito que lo lean para que lo tengamos presentes para la clase bueno entonces regresamos otra vez a este tema capturar y almacenar energía y para no hacerlo más complicado almacenes de energía puede ser bueno pues algunos de mis libros ahora mi biblioteca es un poco más amplia libros son un almacén de energía de energía muy concentrada no es solamente el papel sobre el cual está escrito sino en cada uno de estos libros está almacenada pues la información que una persona generó la educación de esta persona y o de muchas personas es decir experiencias información puede ser sumamente poderosa y aquí tenemos una foto de don Agapito Ortiz y su esposa los campesinos de tercera edad que fueron mis mentores para aprender a cultivar el maíz de forma orgánica en el lugar donde he vivido durante los últimos 20 años que es que es el hogar y cuero michoacán y pues ahí se encuentra almacenada la experiencia de toda una vida vivida y la experiencia y las enseñanzas que este personaje acumuló durante mucho tiempo muestra también el desprecio de la energía y de la calidad de energía en nuestra sociedad actual el hecho que muchas veces no tomamos en serio a estos personajes don Agapito Ortiz tiene ahora 87 años de edad y le quiero dedicar esta conferencia a él porque gracias a él yo he aprendido muchas cosas prácticas y me ha ayudado a aterrizar todos estos conceptos a menudo un poco abstractos que yo estoy compartiendo por ejemplo aquí en este espacio bueno muchísimas gracias un saludo y pues ya termino esta presentación un saludo